Claro, seguimos aquí, bueno, estamos charlando un poquito, comentando de lo que fue las elecciones el pasado domingo, 14 de noviembre, sobre todo, bueno, en los tres niveles, tanto municipal, provincial y nacional. Y bueno, para hablar un poquito de todas estas cuestiones, que una persona que sabe mucho, obviamente, y algo había vaticinado, vaticinado en la última entrevista que hicimos con él, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Moreno, economista, dirigente peronista, ex secretario de Comercio Interior, y además fue precandidato a talaspaso a diputado nacional por el partido Principios y Valores. Los saludamos, Guillermo Moreno, muy buenas tardes. Javier Rodríguez, quien le habla, Roberto Paredes, los saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Roberto? Un placer hablar con ustedes. Feliz día, mi habitante también, teniendo en cuenta que hoy, en 1972, llegó Perón, ¿no?, a la Argentina. Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, justo ahí... Una cuestión técnica, que ya la vamos a resolver. A ver, analizando lo que venía diciendo Guillermo Moreno, no de ahora, sino de hace varios años atrás, estaba poniendo siempre en palabras, poniéndole el cuerpo a estas cuestiones que se estaban por venir, y vinieron, ¿no? A veces uno lo escuchaba reticente con algunas cuestiones, pero se iban comprobando de manera empírica, y estas cuestiones que le notaba a Guillermo se van viendo día a día, ¿no?, estas cuestiones de falta de divisas, estas cuestiones con el problema de la mercadería, y ahora sí lo tenemos en línea. Guillermo, ¿nos escucha? Sí, sí, nos quedamos hablando solos. Sí, sí. Estamos preguntando por el 17 de noviembre del 72, y ahí... Sí, sí. Y nos quedamos. Exactamente. Si nos quiere decir algo sobre ese... Bueno, ese fue... Obviamente, era... ¿Te cortó? Hola. Estábamos charlando con Guillermo Moreno, ahí estamos con el tema de la comunicación, y bueno, charlando un poquito sobre la cuestión histórica, que tiene que ver justamente con el día de hoy. Y el teléfono lo estará manejando gente de la oposición, porque nos corta cada vez que lo queremos escuchar a Guillermo. Sí, lo queremos escuchar a Guillermo Moreno, y bueno, se nos está cortando. Bueno, recién charlamos porque Guillermo Moreno había planteado un escenario electoral, ¿no? Sí. La tercera es la vencida, dice el operador, mientras lo está enganchando al aire. Sí, había hecho un escenario electoral de cómo iban a salir las elecciones, sí, y bueno... La tercera es la vencida, Roberto, ahora sí. A ver si adelante, Guillermo. Esperemos que sea. Esperemos que sea la tercera es la vencida. Te decía, lo íbamos a buscar al general, las instrucciones eran muy claras, las instrucciones las dio el comando de movilización, que nadie sabía ni quién lo integraba, simplemente era una instrucción que circuló escrita y verbal, incluso la copia de eso está dando vueltas por las redes, pero vos fíjate que lo firman los que lo imprimían y lo circulaba. Y bueno, había que garantizarle la seguridad al general y ahí fuimos todos. Había desplegado hasta artillería liviana, la anuncia, ¿no? Imagínate. No es que enfrente tenías gases y una brigada de la policía con gases, tenía soldados y oficiales desplegados con artillería liviana, pero bueno, también sabíamos que no iban a disparar. Y ahí lo fuimos a buscar, fue un momento de mucha alegría, de mucha alegría, mucha responsabilidad. Y tenía otra connotación la política, ¿no? Nadie pretendía ser funcionario, ni tener cargos, ni todo eso. Sobre todo porque en esa época los jefes las pasaban mal, ni te cuento en la dictadura que siguió que directamente te mataban, ¿no? Pero bueno, eso se ha transformado y me parece que hemos llegado al día de hoy donde el presidente desde una cosmovisión socialdemócrata convoca a la militancia peronista con algo que me parece que es muy perverso, ¿no? Me parece que lo que van a empezar a intentar explicar es que el peronismo, como ya lo dijo él en el reportaje con Fondevecchia, acepta ser socialdemócrata. Me parece que esa es la apuesta fuerte de Alberto de O. Por eso va a estar solo, por eso habla él. Todas esas estupideces parten de ese reportaje que le dio a Fondevecchia donde lo dijo, sí, soy socialdemócrata y el peronismo de una vez y para siempre va a tener que entender, le cueste o no le cueste, que tiene que tener un perfil socialdemócrata. Bueno, hoy empieza eso con Alberto Fernández, no digo con el peronismo. Digo cómo él se lo plantea, ¿está bien? ¿Y qué tal? Buenas tardes, Javier León. ¿Qué panorama avisó a usted de acá en adelante, no? Porque la crisis, usted ya lo venía anunciando desde que Cristina lo elige a él como candidato a presidente, la crisis viene en aumento, digo, después de las elecciones, por lo menos acá en Quilmes, se ratificó una intendencia bastante pobre en gestión, se sale a festejar una derrota a nivel nacional, digo, ¿qué pasa de acá en adelante? ¿Cómo salimos de esto? ¿No? Es la mayor preocupación. En mi caso no tengo, con 42 años, un partido que me represente dolorosamente, ¿no? Se lo digo. ¿Usted quedó lamentablemente fuera de las PAS? ¿Qué nos depara el futuro, no, Guillermo? Mirá, creo que por primera vez el peronismo es peligra y está dudosa su continuidad histórica. Esto es cierto, a nosotros nos podían matar, fusilar, hacer desaparecer, pero sabíamos que teníamos la verdad histórica y eso era ratificado elección tras elección porque te acompañaban los humildes, los trabajadores, los sectores de la producción. Hoy segmentos de estos sectores te han abandonado, por eso perdiste las elecciones como las perdiste, por 10 puntos a nivel nacional, o 9, o lo que fue. Yo creo que no nos queda a los peronistas otra alternativa que nos ilumine la doctrina y hacer lo que tenemos que hacer para que lo que quiere construir Alberto Fernández no sea posible, que es un peronismo socialdemócrata, que naturalmente deja de ser peronista y pasa a ser socialdemócrata. Alberto Fernández tiene esa visión de que el peronismo es una herramienta y que se acopla a cualquier ideología, entonces él dice, bueno, el peronismo tiene que asumir su destino socialdemócrata. Bueno, esto es lo que va a querer inaugurar hoy, por eso dijo, conmemoremos el triunfo, es el triunfo de esta manera de pensar. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por nuestra doctrina. Quizás nos vengan algunas semanas duras, pero siempre está la realidad, que es la única verdad, que se va a terminar imponiendo. El gobierno de Alberto Fernández fracasó, y eso está muy claro, solo estos muchachos que no tienen a la realidad como criterio de verdad pueden pensar que este gobierno no es un fracaso, este gobierno fracasó. El tema es la anécdota final, y bueno, eso es lo que la política tiene que de alguna manera acompañar con el menor dolor posible. Por eso yo le sugiero a Cristina que si le quiere hacer un favor al peronismo, renuncie, ¿no? De ahí a que lo haga hay una distancia sideral, pero eso es lo que yo le aconsejo. Sobre todo porque un gobierno peronista, que es el que se podría armar después de ese paso con un gabinete peronista, está claro que siempre tiene un máximo respeto sobre los expresidentes. Cualquiera haya sido, estoy hablando de Duval, de Macri o Cristina. Y me parece que ese es el principio de resolución de muchos temas que están dando vuelta por ahí. Mientras que todos los demás, sobre todo el gobierno de Alberto y lo que lo va a seguir, que es el gobierno de los amarillos o de los radicales, lo va a tener a ella como el chivo expiatorio del proceso, ¿no? Alguien se tiene que hacer cargo de lo que va a acontecer en la Argentina y va a ser ella. Mire, esto es así de simple. El acuerdo con el Fondo Monetario, por más facilidades que ofrezca el Fondo, va a ser un acuerdo muy complejo para los ingresos fijos de la Argentina, llámense jubilados, pensionados o trabajadores. Con lo cual, si sobrellovido le pones mojado, ya sabes esto cómo termina. Aunque hoy yo no te puedo decir cuál es la anécdota. Bueno, muy bien. En el proceso final de la anécdota, así como tuviste un Menem, tuviste un De la Rúa, que se llevaba, se llevó todo el barro, se llevó todo el espíritu que anidaba en la sociedad de responsabilidad. Eso se lo va a llevar a Cristina. No se lo va a llevar a Alberto. Así que, humildemente, se lo decimos a Cristina, mire, tomé. Ya se viene equivocando, fiero Cristina, desde el 14 en adelante. Y con la elección de Alberto, alcanzó el máximo decisional en errores. Bueno, es el momento de corregir eso y darle una oportunidad al peronismo de que haga un gobierno en una asamblea legislativa, como corresponde, bien peronista, con un gabinete peronista, y ver si se puede revertir esto. Y sobre todo, que el acuerdo con el fondo no termine en las espaldas de los ingresos fijos, sino en las espaldas de los que pueden pagar. Teniendo en cuenta que usted recién hablaba de la problemática de representación que podrían tener, no solo que van a tener los sectores populares, los sectores de los trabajadores, y además lo que sería el sector industrial, ¿cuál sería el rol de la CGT, digamos, por estos días o en los próximos días dentro de todo este entramado? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un pensamiento de corto plazo y un pensamiento de mediano y largo plazo. En el pensamiento de corto plazo estuvo claro a partir de la carta de Cristina, de la última, digamos, ¿no? La CGT, los movimientos sociales, los intendentes, los gobernadores se alinearon con el presidente, con Alberto, porque consideraban que Cristina estaba yendo en un sendero que no era la propiedad y se lo hicieron saber y se lo hacen saber en esta elección de la CGT también. ahora, en el pensamiento de corto plazo no hay nada para decir, eso desde el punto de vista de hechos es correcto y entendible. En el mediano y largo plazo está claro que este gobierno no tiene una vocación industrial y el que viene tampoco, ni los amarillos ni los radicales tienen vocación industrial. Bueno, una Argentina sin industria ya sabemos cómo es. Ahí viene sobre todo un planteamiento de los gremios industriales que se van a hacer escuchar. Ahora, también por el otro lado está la tensión de defender lo que es la estructura del movimiento obrero y se entiende, se entiende perfectamente que ese tránsito lo tienen que hacer. Esto se resuelve en el mundo de la política, no en el mundo de los dirigentes sindicales. No le podemos pedir a los dirigentes sindicales lo que los dirigentes políticos no están dispuestos a hacer, ¿no? Si no, esa va a ir responsabilidades. O sea, esto está en el mundo de la política. En todo caso, hay que plantearlo en el mundo de la política. En el mundo de la política, hoy Alberto Fernández intenta empezar a construir este peronismo con Matiz y mucho más que Matiz socialdemócrata. Piensa que está en condiciones de hacerlo. Bueno, la realidad, como siempre acontece, le va indicando que no. Y finalmente, vuelvo a decir, la anécdota de cómo se va a imponer la realidad es la de que desconocemos. Eso está en el marco de lo que va aconteciendo en lo profundo de la sociedad y sus expresiones políticas. ¿Cómo va a ser la anécdota? Y nadie, nadie está en condiciones de decirlo. Lo que me parece que sí todo el mundo sabe que viene una anécdota final. Usted siempre plantea la cuestión de Guzmán como un economista socialdemócrata y también plantea el advenimiento de Melconian. ¿Qué respuesta tiene sobre esta transición? Si bien es una anécdota como plantea usted, ¿en Melconian está futuro a ocupar la cartera de economía o Guzmán va a seguir con esto hasta que resuelvan lo del FMI? Bueno, eso no sé esos detalles, qué sé yo, cómo me preguntaran quién iba a ser si había un gol en el partido de ayer y no hubiese hecho. Eso ya no está, eso está más en el plano de la adivinancia que en el plano del análisis político derivado desde la cierta disciplina económica que es lo que hoy está privando. Lo de Melconian es muy claro, le está diciendo en el esquema que está es muy difícil, hay una posibilidad que un tercio del déficit fiscal lo financiemos con emisiones, eso te implica una tasa de inflación que se puede calcular, que lo dijo entre 50 y 60% anual y esta es la solución que tenemos. Dejame administrarte esto que te hago terminar el mandato. Vos sos parecido a Alfonsín pero yo no soy machinea, eso es lo que dice Melconian. Lo puede hacer Guzmán y sí, también eso lo puede hacer Guzmán como cualquier otro economista. ¿Qué va a decidir el presidente? Yo creo que lo que estamos discutiendo es el esquema y el esquema es ese. Ahora, si Guzmán tiene otro diseño en la cabeza no lo ha explicitado, en todo caso habrá que esperar esta ley y los acuerdos que hagan con la ley que dijo Alberto que va a mandar al Congreso para pli, 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 que yo creo que es muy difícil. Creo que van a ser generalidades que no... Y después habrá que ver si lo hacen público cuál es el contrato marco que va a ligar con el Fondo Monetario. y la necesidad es necesaria. Para eso es un mundo. Para eso es un mundo. Imagínate que hoy pasaron cosas difíciles en la economía y te avanza el precio de la carne y te falta esto y te falta aquello y tenés problemas con el gasoil. O sea, que todo esto que estamos hablando la realidad se impone. Y bueno, por eso te digo la anécdota fina no la sé. Ahora vos tenés un problema de abastecimiento bien contundente. No, Moreno, todavía las góndolas, todavía las góndolas más o menos. Pero no es solamente ese abastecimiento que hay que abastecer los hospitales, las cárceles, desarrollo social y todo eso lo hacés con licitaciones y se tienen que presentar y las licitaciones vos le tenés que decir cómo vas a pagar y no es tan fácil que te sigas cobrando 60, 90 días porque no te venden y bueno, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Siempre empieza por el lado de las licitaciones. Esto es obvio. Esto es natural que por ese lado donde vos le vas a entregar camiones de mercadería y vas a tardar 60 días en cobrar es que empiezan los problemas, ¿no? Y eso es que el actual... Claro, sin una licitación vos no podés abastecarse. Sin una licitación vos no podés abastecer los hospitales. No es que el director de la cárcel va y hace las compras en la esquina, ¿eh? Hay una licitación que tiene que reunir los requisitos que la ley impone, se tienen que presentar los clientes voluntarios, compro las papas contado y vos me las vas a pagar a 60, 90 días y que entonces qué precios te pongo las papas, cómo te las entrego, ¿está bien? Se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí, es clara la explicación. Claro, claro. Estas son las que uno dice, mirá, y que te viene el desabastecimiento, ese, bueno, te hablan de estas cosas. Y la función de... La góndola y ahí va. Y la función de Feletti no influye en esa cuestión. Mirá, vos podés definir precio y cantidad al mismo tiempo. Si él definió precio, se la tiene que aguantar con la cantidad, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Por eso te digo, esto es un tema sobre todo cuando te escasean los dólares. Hace más de un año que se le dijo al presidente, le presentamos el plan económico o un esquema económico a los economistas del peronismo, le dijimos, planifique cómo va a entregar los dólares que tienen en el Banco Central, priorice la economía, mirá que no alcanza para los dos esquemas, el especulativo rentístico y el de producción, es un dólar que los usos distintos, o lo usa por un lado, bueno, ahora te vas quedando sin insumos, ahora resulta que la cubierta de los camiones, que el gasoil, que esto, que los repuestos, y eso, bueno, que cada espacio productivo va acá, ya que me falta esto, llega un momento que se está muy bien. Inclusive está pasando también en las economías del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que hay una alta inflación, ¿no? Sí, claro, porque también, ¿te acuerdas que lo llamaban a Biden Juan Domingo? Claro. Pensaban que estaba, bueno, sí, el problema es que eso no es una política peronista, ni la que hace Alberto, ni la que hace Biden, buscala por otro lado, y lo que hizo Biden, ahora armó un lío bárbaro en la economía norteamericana, la diferencia es que los norteamericanos tienen 14 portaaviones, ¿viste? 12, o qué sé yo, lo que tengas en marcha, entonces, un rato tienen 14, otro rato tienen 12, porque son los que largan a navegar. Mirá, yo te digo, Estados Unidos está en condiciones de exportarle su problema a todos, porque si hay poca mercadería, bueno, ellos no tengas duda que se la van, son los primeros que levantan la mano y a los primeros que le vas a tener que vender. Ahora, todo el resto tiene un lío bárbaro. Y eso es lo que está pasando, porque esto era un problema de oferta, no solo en la Argentina, sino en el mundo, era evidente que era un problema de oferta. Están contentos porque pensaban que va a ir incentivando la demanda, le habían encontrado el agujero al mate, y claro, ellos incentivaron la demanda, absorben la poca producción que hay en el mundo y para el resto anda a llorar a la iglesia. Y esto es lo que está pasando. Estábamos charlando con Guillermo Moreno, sí, bueno, cuestiones que tienen que ver con la política a nivel local, a nivel local, regional, y bueno, justo estábamos avanzando en la parte, lo que tiene que ver con la parte mundial, la macro política, si se quiere, y el rol de Estados Unidos en toda esta cuestión geopolítica del punto de vista de la economía, y bueno, lo que está aconteciendo ya que Estados Unidos está sufriendo una fuerte inflación, lo cual nos estaba comentando Guillermo, nuevamente en contacto, nos escuchamos. Sí, bueno, la realidad que tenés un problema de oferta no solo en la Argentina sino en el mundo y esto está quedando claro. Por eso se lo dijimos al presidente, pero se lo dijimos en junio del 2020. Bueno, el presidente tiene otras ideas, su ministro de Economía tiene otras ideas y bueno, ahora estamos llegando al final de la película. Bien, Guillermo, como cierre, para ir cerrando, ¿sí? Antes de que se vuelva a cortar el teléfono. Sí, por eso. Saludamos a Alejandro Maldonado que nos está viendo y escuchando, ¿sí? quien fuera... Gran compañero, gran compañero, lo quiero mucho, le mandás un abrazo grande y lo felicito por... Especialmente en el día del militante peronista le mando un fuerte abrazo porque es un ejemplo de militante. Bien, y ahora sí, como cierre, ¿sí? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir sobre todo a la militancia del peronismo? Miren, nosotros nos tenemos que dejar conducir por la luz de nuestra doctrina. Hoy que el presidente tiene un pensamiento socialdemócrata y especialmente quiere introducir ideas extrañas en la composición de nuestra causa, nosotros nos tenemos que reafirmar en la doctrina. Y saber que las decisiones tomadas por este gobierno no tienen el cuño peronista y fracasan porque no son peronistas. Si hemos podido o no transmitir con la suficiente potencia este mensaje a nuestro pueblo, bueno, es evidente que no, pero esto no significa que nosotros no tengamos claro que el fracaso de este gobierno no tiene nada que ver con el fracaso de nuestra causa. Por lo tanto, hoy en este día, donde después de 17 años volvió el general Perón y puso el cuerpo, nosotros le decimos a los militantes peronistas, miren, cada uno de ustedes se tiene que transformar en un laceras, ese general que después de la derrota en cancha rayada juntó los pedazos del ejército de San Martín y después se lo volvió a entregar a su conductor. Mire, hoy el peronismo no tiene un conductor claro y contundente, pero todos nosotros tenemos que ser los generales laceras que juntan los pedazos, cada uno en su manzana, en su barrio, en su distrito, en su localidad, en su provincia y finalmente aparecerá el San Martín que elegiremos entre todos con la metodología correcta, no como lo hizo Cristina la última vez. Ese es el camino nuestro, saber que tenemos la doctrina y que sabemos lo que hay que hacer, no como el presidente Fernández que abraza otra doctrina y que por abrazar otra doctrina no sabe qué hacer y lo demuestra en cada decisión que toma. Así que un fuerte abrazo peronista para todos nuestros militantes, nuestros dirigentes y a dejarse guiar por la doctrina que nos conducirá inexorablemente a la verdad. Ahí está. Muchísimas gracias a Guillermo por la comunicación y saludamos también a Anita, a la secretaria que nos permite poder comunicarnos. Así que agradecidos y hasta la próxima, Guillermo. Gracias, gracias por el llamado. Un abrazo para ustedes, un abrazo para Maldonado y a través de Maldonado para todos los compañeros de equipo. Chao, gracias por el llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, si no nos pasamos de la hora, agradecemos a la radio que nos permite, por supuesto, a Leo también. Y a Leo Fernández, la operación técnica que nos permitieron poder continuar con la entrevista de Guillermo Moreno. Gracias, Javier, gracias a Leo Fernández de la operación técnica. Mi nombre es Roberto, esto fue Nada Nuevo Bajo el Sol. Príncipe.